We level up We level up We level up Deja que abra la puerta Adria era mi madre, pero no sé gran cosa sobre ella, murió cuando yo era muy joven Me crió el tío Dekar ¿Y qué sabes de tu padre? Me dijeron que era un gran guerrero que cayó cuando los demonios atrapaban el cristal Mira, no sé tan asunto Hay cosas que desconoces de tu madre La gente decía que era una bruja Pero yo nunca lo creí ¡Capitán Dalton! Necesito más poder, Arkano He encontrado la llave y el diario de mi madre Resulta inquietante Debo averiguar algo más sobre ella, pero puede esperar Antes hay que encontrar al tío Dekar Yo registraré la catedral Tú averigua todo lo que puedas Gracias Ya suponía que era lo que atormentaba su corazón Traté de consolarle Pero sé que donde quiera que vaya El infierno seguirá sus pasos Las sombras vuelven a cernirse sobre Tristan Pero como antes Ya no estaré cuando caigan Ya no estaré cuando caigan Otro aldeano No, no iremos No, no, no... Así que esta es la Catedral de Tristán. La estrella debe de estar en su interior. La estrella debió de caer aquí. Del cráter emana una magia estrella. No tengo suficiente poder, Arkano. Necesito poder, Arkano. ¡Suscríbete al canal! No tengo suficiente poder, Arkano. ¡Suscríbete al canal! Me llamo Lagnana y estoy maldito. En otro tiempo fui el capitán del ejército del rey de Orik. Vivía para honrar a mi tierra y a mi rey. Nadie ha amado tanto a su rey conmigo. Incluso cuando tuve que clavar mi acero en su oscuro y corrupto corazón. Necesito más poder, Arkano. ¡Suscríbete al canal! ¡Ralo, particularmente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito poder, Arkano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, pero ¿por qué te has arriesgado por mí? Estás vivo. La fortuna te sonríe, anciano. He venido a llevarte con Lía. Es maravilloso saber que Lía está bien. Tenía lo peor. Conozco este pasaje secreto gracias a unos antiguos mapas. Tenemos que hablar de la estrella caída. Volvamos a Tristán. He cumplido la promesa que le hice a Lía y he rescatado a su tío Deckard Cain. Ahora, lo único que me impide llegar hasta la estrella caída es el Rey Esqueleto, que ha regresado una vez más para aterrorizar Tristán. Tío, estás vivo. Gracias a ti y a tu amigo. Nos quedamos sin tiempo. ¿Qué puedes decirme de la estrella caída? No sé mucho, pero la profecía del final de los tiempos la describe como una señal inequívoca de que se acerca el fin. Por favor, tío. Basta de historias. Lo que importa es que estás a salvo. Una vez, el Rey Esqueleto fue nuestro querido Rey Leoric. La maldad de Diablo lo enloqueció. Perdió a sus dos hijos e incluso su alma antes de que pudieran derrotarlo. Ahora, se alza para aterrorizar esta tierra una vez más. Lo siento por Leoric, pero busco la estrella caída y el Rey Esqueleto se interpone en mi camino. La clave para derrotarlo es su antigua corona. Busca al herrero, Edric. Él sabe dónde está. ¡Lía! No deberías descartar las señales con tanta facilidad. Sí, sí. Acabo de recibir unos objetos que sé. Te has enterado. Herrero, Cain me ha dicho que sabes dónde puede encontrar la corona de Leoric. Ahora no. Mi mujer la han encerrado en el sótano, como a todos los infectados. Quieren que los mate, pero ¿cómo puedo hacerle eso a mi mujer? Sé que será difícil, pero ella querría que lo hicieses. Yo te ayudaré. Gracias. Sígueme. Oye, acércate. Niños, lo siento. Nos estás ayudando. No lo lamentas. Y necesito más poder, Arcanum. Mira. Amor mío. Perdóname. ¡Oh, Edric! ¡Ayúdame! No podría haberlo hecho sin ti. Estoy en deuda contigo. Soy Edric Imon. Edric de Carcaín me dijo que sabías dónde estaba la corona de Leoric. En eso puedo ayudarte. La enterraron con su canciller, mi abuelo. Encontrarás su tumba en un cementerio en el Valle de Lágrimas. Por cierto, si ves al loco de mi aprendiz, dile que vuelva a la ciudad. Encontrarás su tumba. ¡Vamos! 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 Necesito poder, Arcano. No seito 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 poder, Arcano. No creí que pudiese mejorar. No seito poder, Arcano. No seito poder, Arcano. No seito poder, Arcano. ¡Soy imparable! No seito poder, Arcano. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has encontrado la corona? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!